Oferta de propiedad comercial en zona centro, a una cuadra de la avenida Ayacucho, sobre la calle Junín entre Ladislao Cabrera y Aroma, a precio de lote, con 942 metros cuadrados de terreno, con 600 metros cuadrados construidos, cuenta con 17 metros de frente, con amplios salones para instituciones, hospedaje o colegio, con dos patios amplios, solo para inversionistas. Cuenta con los documentos al día, se acepta financiamiento bancario para la venta de esta propiedad comercial, totalmente ofertable, el precio 800 mil dólares, para más información tome contacto directo con la propietaria.